Recordar el vivir, pero lo pasado es pasado. Ya lo pasado, pasado, no me interesa, ya yo sufrí y lloré. Todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir, amo y me amas, ya nunca más estaré. Solo y triste otra vez, el ayer ya olvidé, ya olvidé. Un aplauso a ustedes en sus casas. Yo pido un aplauso para el amor que había llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado y me he enamorado, que feliz estoy. Y a todo olvidado, y a todo el pasado, ya le dije adiós. Una llena de siete a nueve de la noche por RTB. Televisión pública. No, no, no. El ayer ya olvidé, ya olvidé. Al no, no. No, no, no. ¡Gracias!